Exhala ahora Ahora voltea Ahora voltea Exhala Exhala, tira el aire Ahora Esta para acá Ahí está Exhala, descansa acá Tira el aire Ahora voltea Todavía no nos aprendemos la posición Sí, casi, casi Exhala Eso Ahora voltea Y en forma de curar más padre No te mande al farmacón Descansa 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 Exhala Exhala Ahí Ahí Exhala Exhala